Obviamente la tecnología tiene y tendrá un papel muy importante y creo que el desafío es que la tecnología no sea una especie de cristal transparente, es decir, que no sea un medio para un fin, sino que creo que va a tener que ser tarea de estas instituciones culturales o artísticas ocuparse de lo que está haciendo la tecnología. Me gustaría pensar que los museos se acercan más a su público y que crean más comunidad alrededor. Probablemente eso sucederá con los museos pequeños, medianos o los que están muy enraizados en el lugar. Quizás, si no cambia mucho la cosa, los grandes, los principales, estarán cada vez más saturados, cada vez más saturados de experiencias rápidas, de digestión rápida, porque al final es lo que va marcando el turismo. Y que ayude precisamente en ese proceso. Me gustaría pensar que van a ser una herramienta para facilitar y que la cultura sea mucho más accesible a las distintas comunidades de público para llegar mucho más allá de lo que son las paredes de un museo o de un centro cultural. Me imagino un museo en 2052 que rompa las barreras disciplinares, es decir, que sea algo así como un museo del todo, que pueda analizar diferentes fenómenos, objetos, procesos, pues desde la óptica del arte, de la historia, de la antropología, de la ciencia, incluso de la ingeniería, y que así permita una mirada interdisciplinar y no segmentada. Me los imagino espacios muy inclusivos, muy accesibles, y me los imagino también yendo a grupos de trabajo muy multidisciplinarios, donde se sumarán nuevos roles y nuevas profesiones que igual todavía no existen, pero que se están creando en el ámbito de la gestión cultural, con un alto impacto y con un alto conocimiento de la tecnología aplicada a la cultura.